¡Luchita Mamani! ¡Eso es! ¡Los! 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 ¡Llegaros en viva! ¡Ay! 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 ¡Pero se viene el torneo! ¡Levanten la chera arriba! ¡Ay! ¡Dice! ¡Ahí está! ¡Los! 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 ¡Los Les quiero contar, amigos, mi tristeza Una malvada mujercita me tranzonó Yo la quise cantar con nadie como a nadie Pero ella solo se burlaba de mi amor ¡Dice! ¡Fuerte! ¡Fuerte! No vale la pena, mujeres traicioneras Corazón mío y a nosotras corazón No vale la pena, mujeres traicioneras Corazón mío y a nosotras corazón ¡Córremenes a los amigos! ¡Oye, mujer! ¡Oye, los amigos! Los amigos de Jausos La primera gente de Jausos ¡Eso contores! ¡Lámero gave y sus! ¡Lámero seine ríos! ¡Lámero sein ríos! ¡Sí, eso! ¡Lámeno satu sarríos! ¡Eso! ¡Así que pasinas! ¡Así que pasinas! ¡Así que pasinas! Les quiero contar, amigos, mi tristeza Una malvada mujercita me transionó Yo la quise tatuarme como a nadie Pero ella solo se burlaba del amor No vale la pena, mujeres engañeras Corazón mío, ya no sufras, corazón No vale la pena, mujeres engañeras Corazón mío, ya no sufras, corazón ¡Epa! ¡Sí, vacío, vacío! ¡Sí, vacío! No vale la pena, mujeres engañeras Corazón mío, ya no sufras, corazón No vale la pena, mujeres engañeras Corazón mío, ya no sufras, corazón No vale la pena, mujeres engañeras Para ti Con una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día, un día me encontré, me veía y sonría Me invité a bailar y bailaba dulce pete Me invité a bailar y bailaba dulce pete Y no me lo sabría, las manos arriba ¡Ey, ey! Me lo sonido de Tomeo Me lo sonido de Jauzo ¡Eso! ¡Arriba Jauzo! ¡Arriba Jauzo! ¡Arriba Jauzo! ¡Arriba Jauzo! Que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me dejé y sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente Arriba las cervezas Fisco a una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me dejé y sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde dan las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde dan las cervezas? ¡Eh! Cerveza para arriba ¡Vuelve! 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 Mucho cariño para Don Simón Pérez, para Ana María y a Celina de los Vals, un par de canciones más. Para los amigos de Central Jauso, para los amigos de Jauso, con mucho cariño, felicidades. Jauso para ustedes. Jauso. Seguimos bailando por ustedes y para ustedes. ¡China! ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Luchita Mamani! ¡Y los, los, los! ¡Luchitos! 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 ¡Ahí sí! ¡Sabor! Momento lindo se ha pasado, contigo toda la felicidad, te agrada, te agradezco y eres sincera, al decirme que no me quieres más, que ya tienes alguien que tú amas, quien lo quiere mucho más que a mí. No te puedo decir que te quieres, solo quiero darte muy feliz. Vuela como la mariposa, baila, vuela y sé feliz. Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí. ¡Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, ¡Vuela como la mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como la mariposa, ¡A la gente maravillosa! ¡Salud, salud! ¡Y ahora! Momentos lindos del pasado Contigo toda la felicidad Te agradezco que eres sincera Al decirme que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas Que lo quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quieres Solo quiero verte muy feliz Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes más por mí Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes más por mí ¡Vámonos arriba! ¡Ey! ¡Vámonos arriba! ¡Ay, yo bailando! ¡Esa nos va, esa nos va! ¡Ay, yo bailando! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los hermanos de hoy? ¡Voyando la noche y la cerveza! ¿Cómo dice? Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes más por mí Vuela como la mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa No te quedes más por mí ¡Vuela como la mariposa ¡Bienso! ¡Bienso! Felicidades con Simón con la María ¡Bienso! 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 ¡Adi! ¡Bienso! ¡Bienso! Las manos en río, las manos en río, las manos en río Para los amigos de Laiu y Coyanco, con mucho cariño, felicidades ¿Dónde están los hermanos de Laiu y Coyanco? Salud, bienvenidos Familia Pérez, familia Moya, salud, con mucho cariño Familia Mamani, ¿dónde están las cervecitas? Para los amigos de Jauso, ¿dónde están los amigos de Jauso? Con mucho cariño Embredecida para ellos, felicidades, compartir con toda la gente maravillosa Para toda la gente maravillosa Para los hermanos de la familia Vega, salud para los hermanos de la familia Vega Le venden la cervecita arriba a los amigos de la familia Vega Salud, queremos seguir compartiendo con ustedes Para mi gran amigo Lino Vilca y su querida esposa, Lino Juanita Luguito se viene a bailar, muchísimas gracias con ellos Para todos los hijos y así vienen también los vals Y compartir con ellos también, poquito con los amigos de Toledo Muchísimas felicidades Arriba la cervecita, seguimos viniendo ¡Cena! ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Luchito Mamani! ¡Y los! ¡Los! 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 ¡Legales míos! ¡Los! 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 ¡ Llego, 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 legales Si tú te besas amor, me corto las ventas Si tú te besas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, tanto tiempo te he amado Ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharme ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lúmate las manos! ¡Sí, sí! Los brazos arriba Si tú me dejás amor Me corto las venas Si tú me dejás amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te he amado Ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Si un amor se va Déjalo que se vaya Porque si un amor se va Regresan diez ¿Cómo? Diez ¿Cuántos? Diez 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 Dice Antes hiciste sentirte Pues Ya Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Ya me das Antes hiciste sentirte Pues Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Co... 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 De novo I Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sonso, de llorar por tu amor Sabiendo que no te amas, yo te lloro, no estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvides o no te Hasta mi madrecita, como yo, duerme a mí Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y las manos, vamos a ir, vamos a ir Salud, salud Oye mi compadre ¿Dónde está la amiga Pérez? Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sonso, de llorar por tu amor Sabiendo que no te amas, yo te lloro, no estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvides o no te Mis amigos me dicen, olvides o no te Olvida o no te amas, yo te amas, yo te amo a mi Hasta mi madrecita, como yo, duerme a mí Mis amigos me dicen, olvides o no te amas Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Y la pelosa vida! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta! ¡One, two, three! ¡Una huelecita! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta se sal! ¡La vuelta se sal! ¡No, Alberto Pérez y señora! ¡Eso! No te hagas la tonta, lloras sin vergüenza No te hagas la tonta, lloras sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no puedes dar No te hagas la tonta, lloras sin vergüenza No te hagas la tonta, lloras sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no puedes dar ¡Sí! ¡Fluce! 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 Don Alberto, Alberto Pérez Don Alberto Pérez y señora, salud Te estoy tomando, estoy llorando Ella se fue, de todo y solo ¡Ay, cervecita! ¡Se me pasa! Ella es mi vida, y no está conmigo ¡Una huelecita! ¡Ahora me espera! ¡Eso! Por ella, me estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir ¡Es así! Por ella, me estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir ¡Fluce! 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 ¡Pero Sam Ryan! Los amigos Aiyu Guayangón ¿Dónde está? El Aiyu Guayangón ¡Eso! Gualvertito Maroni Pérez ¡Ahí! ¡Támenos arriba! ¡Eso! ¡Támenos en las manos! ¡Lábanos arriba! ¡Eso! Estoy llorando, estoy tomando Ella se fue, me dejó muy solo Ay cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida, y no está contigo Cervecita, ahoga mi estrella Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no podré vivir Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no podré vivir Un, dos, tres, arriba Un, dos, vas arriba Un, dos, ay qué rico Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no podré vivir Es así Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no podré vivir Yo no podré vivir ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! Sí, sí ¡La mano se ría! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pate las manos! ¡Sí, sí! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡Para mi amigo! ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! Sí, hola, hola, ay Para mis amigos de la familia Pérez Familia Mamani ¿Dónde están los Pérez? Levante la mano ¿Cuántos son de la familia Pérez? Orgullosamente, a ver, levante la mano Felicidades a A los amigos de la familia Pérez Familia Mamani Con mucho cariño para ellos Bienvenidos una vez más Felicidades Obviamente estamos En los 37 años Bodas de Coral De mi gran amigo Simón Pérez Y la señora Ana María Mamani Con mucho cariño para ellos Sí Muchísimas gracias a mi gran amigo Gualbertito Gualberto Mamani Pérez Y su querida Posa Siempre con nosotros Muchísimas gracias Gracias Por el cariño Seguimos compartiendo con ellos también Para los amigos de la familia Chayua ¿Dónde están? Los amigos de la familia Chayua Salud, salud Salud Compartan la rica cervecita Por ese lado Felicidades Para mis grandes amigos de Toledo Para mi gran amigo Don Julio Molina Y señora Salud Para Don Meli Pérez Y ahí están sus queridos hijos Para Meli Pérez Salud, salud Para Don Gustavo Rufino Y señora Para Araceli Pérez Y el señor Simón Pérez Salud Levante la chela Para Don Christopher Pérez Y a Yerlin Morón Salud Ahí están con nosotros el día de hoy Bienvenidos una llamada Muchísimas gracias Por los amigos de R&M Producciones Lo máximo Caramba Muchísimas gracias Con mucho cariño para ellos Para la gente que está por ese lado Por los amigos de la banda Levante la cervecita Los amigos de la familia Mamani Familia Pérez Levante la chela Arrilla Familia Chayguá Salud, salud, salud Levante la cerveza Arrilla Para Miguel Amigo Lino Lino Vilca Don Lino Vilca Los pasos originales Por favor Los Lino Extrañamos los pasos originales Doña Juanita Con mucho cariño para ellos Se le quiere muchísimo Se le aprecia un montón Cena Esto es Luchita Mamani Los regalos en vivo ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Eso! 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 ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Vuelve bien! ¡Sí! ¡Vamila Mamani! ¡Vamila Pérez! ¡Salud! ¡Con ustedes! La perdoné, yo la quería con toda mi alma Yo pensé que iba a pasar, yo pensé que iba a cambiar Y detenció yo, la odio ¿Cómo así la ve? ¿Cómo así la quise? Confié cegamente en su amor De una vez más y caí con sus mentiras de amor Estoy mal, estoy traicionado Por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morirá Estoy mal, estoy traicionado Por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morirá ¡Vuelve bien! ¡Vuelve bien! Don Lino, arriba, Don Lino, arriba, más arriba, Lino Vilca. La perdoné, yo la quería con toda mi alma, yo pensé que iba a pasar, yo pensé que iba a cambiar y me traicioné. Oye Don Lino, ahí, como así la amé, como así la hice, confié cegamente en su amor, confío una vez más y caí con su mentira. ¡Cuidado en el pantalón Don Lino! Estoy mal, estoy traccionado por una mujer que no vale la pena. Es una mala tierra que nunca cambiará, es una mala tierra que nunca morirá. Estoy mal, estoy traccionado por una mujer que no vale la pena. Es una mala tierra que nunca cambiará, es una mala tierra que nunca morirá. Y vengan a ver un saludo, chau. Bueno, mi amigo, Don Alberto Mamani Pérez, mi señora. Muchas gracias. Don Alberto Mamani Pérez, saludos hermanos. Con mi familia Cazuma. Y ahora... Estoy mal, estoy traccionado por una mujer que no vale la pena. Es una mala tierra que nunca cambiará, es una mala tierra que nunca morirá. Estoy mal, estoy traccionado por una mujer que no vale la pena. Es una mala tierra que nunca cambiará, es una mala tierra que nunca morirá. Poder. enamoración rezamos. Su, se pago en el camino, cantar con apiguidad, algo que único pensando es que no se me parezca. Quiero esperanzas, bebés, sufrimos, sub un saludo, para podcasts, mejores sûrools discul techos y바izade. Jumos. Este, desde que China, las personas prácticamente menos altres de la tierra que nunca más해pan durante la tierra de la tierra, La mano de la mano se ríe, no veo ¡Fuevanse! ¡Con la mano se ríe! ¡Y eso! ¡Brasos arriba! ¡Y eso! ¡La mano para arriba! ¡Y eso! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Eso! Y ahora ¡Dice! Una y otra vez siempre te vas Me quedo solo tan triste Eso me duele de ti Una y otra vez me hace llorar Me quedo solito Triste y abandonado Tan solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti Por tu culpa ¡Fuevanse! 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 ¡Yeah! Me siento solo Ya aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti Por tu culpa ¡Fuevanse! 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 Levanten las manos arriba A todos lados Una chupra que siempre te vas Quedo solo tan triste Eso me duele de ti Una chupra que me hace llorar Así me quedo solito Triste y abandonado Solo, me siento solo Solo, solo, solo Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti, por tu cuidado Ahí soy, me siento solo Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti, por tu cuidado Oye, para los amigos El Aiyu, Guayanco Eso, donde están los amigos de Aiyu, Guayanco Ahí, salud, salud ¿Cómo dicen? Solo, me siento solo Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti, por tu cuidado ¿Cómo dicen? Solo, me siento solo Solo, solito Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti, por tu cuidado Eso, donde están los amigos de Aiyu, Guayanco Con el corazón destrozado Y señor Don Gualberto Con mucho cariño Para ti, hermano Esta canción Gualbertito Para ti esta canción, hermano Si mi amor Se vende mi corazón Y lo menos arriba 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 Con el menos arriba Arriba Brazos arriba Eso Y lo ponemos arriba Qué rico Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá Estoy buscando a la compradora ideal Que pueda curar las heridas de mi corazón Y a muchos sufríos, te lo vendo barato Muy cómodo está, compra lo que está muriendo Se vende Se vende mi corazón Mastratado Un poco usado Con un viejo pasado Se vende Se vende Por motivos de diez amor Desilusionado está Llévatelo Por motivos de diez amor Los salados ¡Dandi a los sueños de los춰fPM Chorurú ¡Pesa! Con abu zou compressorría Eso Eso Ce游 Eso Eso Las personas ven ahí Eso Eso Mueve la cintura 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 Cuk moño Sabe Pasito para aquí Que ninguin pasito para allá Que ninguin pasito Salude salute Estoy buscando a la compradora idea Que pueda curar las heridas de mi corazón Y a muchos sufrió que no vengo barato Muy cómodo está, compra lo que está muriendo Se vende, se vende mi corazón maltratado Un poco usado con un viejo pasado Se vende, se vende por motivos de desamor Desilusionado está, llévatelo Se vende, se vende mi corazón maltratado Un poco usado con un viejo pasado Se vende, se vende por motivos de desamor Desilusionado está, llévatelo ¡Rosé! ¡Rosé! ¡Ay, qué rico! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Gualeanco, salud! ¡Los amigos de Household! ¡Arraga Household! ¡Eso! ¡Con el menos arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Con el menos arriba! ¡Eso! 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 ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para andá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para andá! ¡Buen! ¡Pueme la cintura! ¡Pueme la cadera! ¡Pueme la cintura! ¡Quenta la cintura! Cadera-cadera ¡Pasito, pasito! Para los grandes amigos ¡Es rico, rico y sabor! ¡Es rico, rico y sabor! Con mucho cariño para ellos Familia Pérez Familia Mamani Ahí está, salud, salud Para los grandes amigos de la familia Capuma ¡Caramba! Y todos los grandes amigos de la familia Capuma De igual manera Salud, salud Luchito, Luchito Mamani en el escenario Con mucho cariño para ustedes Para la gente barallosa Para los grandes amigos de Jauso Para mi gran amigo Félix Félix Chalwa ¿Dónde está? Para mi gran amigo Félix Chalwa Ahí está con todas las familias por ese lado Compartiendo felicidades En Mereplácito Con mucho cariño de Don Simón Pérez Y la señora Ana María Mamani Con mucho cariño para ellos Y para toda la gente que está por ese lado Arriba la cervecita por ese lado Para la gente que está Los amigos de Toledo No. Aquí ve chavos y ¿Dónde está el lado? ¡A la gente que está por ese lado! Para la gente que está por ese lado Los pasitos originales Son de Don Lino Vilca El original Don Lino Vilca y Señora Juana Conchabriño, Doña Juanita Don Lino Vilca Muchísimas gracias Estas canciones para Don Lino Vilca Son los pasos originales En el occidente, no hay más Don Lino Vilca Sí o sí, tiene que sacar Los pasos originales Don Lino Ya estamos ya, con las canciones para él Felicidades, cena, esto es Para mi gran amigo Don Alberto Mamani Pérez Soy mi esposa Don Alberto Para él también, con mucho brillo Para mi gran amigo, felicidades Cena, eso es, luchito Luchito Mamani Y los, los, los De ganas en vivo Don Lino Vilca Y Señora ¿Tiene? ¿Tiene? Para ti mi amor ¡Sí, qué, qué! ¡Tiene! ¡Dice! ¡Y déme los arriba! ¡Ya va, los arriba! ¡Ay, ay! No te culpo nada Y si estén la razón Para que tú vuelvas Y vivir feliz Para que empezar Si tú sufrirás Yo lo veo un tratado Por mirarte ¡Eso! 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 ¿Qué te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos De tránsito y de dolor ¿Qué te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos De tránsito y de dolor ¿Qué viene? ¡Eso! 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 No te culpo nada No te culpo nada Y si estén la razón Para que tú vuelvas Y vivir feliz Para que empezar Para que empezar Sin dudas o final Solo fue un fracá Por un gran héroe ¡Eso! 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 Muchas veces cuando paso Por la calle donde vives Yo presiento la destilla Que yo llevo así dentro Yo no sé si el destino Ya te puse en mi camino Como dice Tú ya sabes que te quiero Pero hoy es muy distinto ¿Dónde está don Simón? Doña Ana ¡Eso! ¿Dónde está don Simón? Doña Ana ¡Eso! 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 ¿Dónde están los amigos? De Ayu Huallanco ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Los amigos de Jauso ¡Eso! 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 ¿Por qué nos amamos para que veneramos este sueño que es inútil, olvidemos el pasado, tantas cosas de recuerdo, tantas lágrimas derramo. Y ahora, una niña enamorada, me tortura en el alma. Y señora Juanita, con muchas gracias por ustedes, de parte de Luchito, Luchito Mamani. ¡Juévanse, Juévanse, Juévanse! ¿Dónde está don Simón Pérez, doña María Mamani, en sus 37 años ceboas de coral? ¡Hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los manos se ríen! ¡Los manos se ríen! ¡Los manos se ríen! ¡Vuérnete! Donde está Familia Capuma Donde están los hermanos De la familia Capuma Saludos a ustedes Luchitos Legales Para mí, era mío Lino Vilca Con cariño Con Lino, Lino Vilca Y señora Allí está Lino Vilca Mucho cariño Ya se vienen los vals Ya se vienen los vals Con mucho cariño Suena Y viene Para ti, mujer Los amigos de Tolero ¡Los amigos! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los amigos de Lino Vilca! ¡Solastico! ¡Los amigos de Lino Vilca! ¡Losmillas! ¡Los hijos de terceros! ¡Los manos! Para ti Y te juro que sin ti No voy a vivir más Dime cuál es el secreto De tu amor Diga lo que diga Solo vivo para ti ¡Y lo que digas! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 Don Lino Inca Señora Juanita ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! Diga lo que diga Solo vivo para ti Y te juro que sin ti No voy a vivir más Dime cuál es el secreto De tu amor ¡Dónde están los chayuas! ¡Diga lo que diga Solo vivo para ti ¡Arriba los chayuas! No sé por qué me miras ¡Oh, oh, oh! Y yo no sé a la vez ¡Oh, oh, oh! Yo siento tu misterio ¡Oh, oh, oh! De tu alma mi mujer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y nada más un río! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nada más un río! ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde están las familias ¡Y nada más un río! ¡Y nada más un río! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo no sé a la vez ¡Oh, oh, oh! Y yo siento tu misterio ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo siento tu misterio ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dónde está los amigos de Jauso Así como mi amigo don Roberto Mamali Pérez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y las manos! ¡Oh, oh, oh, oh! Donde están los universitarios Donde están los amigos de Toledo Donde están la familia Pérez Familia Mamani Los amigos de Jaúz León de la Manos Familia Chayua Con mucho caño para ustedes Para el amor de Toledo Es así A nombre del maestro Luchito Luchito Mamani Y los, los, los Legales en vivo, vivo Para el ex-canzante Que la boleta de Cielo Soledad ¿Cómo dice? Y las manos ¿Y dónde? ¿Y la medosabría? ¿Dónde están los sonidos de Toledo? ¿Y la medosabría? ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Para mi amigo Max! ¡Lo máximo! ¡Para Maxi Chó! ¡Para los amigos de Barcelona! Soy un maná bombo que dejo Por las calles hasta todo aquí Como dice Solo invitada me acompaña Y me dijo con mis amigos Don Simón Soy un vagabundo que me corre Por las calles hasta todo aquí Como dice Don Simón Y ya no soy perro universitario Y ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Y ya no soy perro universitario Y ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Juegos de bronce Y donde están los hermanos Soledad Ría Esto es el rival Separatí Jomila Pérez Soy un vagabundo que llegó Y ahora por las calles andando así Como dice Solo invitada me acompaña Y le digo con mis amigos Jomila Pérez Jomila Pérez Soy un vagabundo que llegó Y ahora por las calles andando así Y ya no soy perro universitario Y ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Y ya no soy perro universitario Y ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Jomila Pérez Jomila Pérez Jomila Pérez Jomila Pérez Y ya no soy perro universitario Y ahora soy un paladunto, con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré, y ahora soy Y ahora soy Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré ¡Saltando! 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 ¡Juancino Capuma! ¡Qué bonito! ¡Le ganó ese envío! ¡Fúbete! 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 ¡Felicidades a Mila Pérez! ¡Para Juana Puma! ¡Lomila Mamani! ¡Felicidades! ¡Y las manos arriba! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video